Este domingo en Panorama Habla Liliana, la empleada de la casa de Elita Elita te confesó el crimen Si, si ella me confesó Un encuentro con el creador del tema musical Más sonado en el Perú y Latinoamérica Desde Huánuco, pelo dandroso Panorama con Rosana Cueva Este domingo minutos antes de las 8 por Panamericana